Pilaristas del mundo, manto de nombre Croacia, donado por los católicos croatas el 12 de octubre del año 1979, el día del Pilar. Es de un precioso color azul raso de seda bordado en oro y sedas, medallón de la Virgen Negra patrona de Croacia rodeada por los seis principales santuarios. ¡Gracias!